Por orden del ministerio, pasé a ser el nuevo jefe de distrito de Brasatei, dejando en el lugar del Brasatei Primera al comisario Ramón Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñaba en Brasatei Segunda, con gran labor, por lo cual también ha sido primera para agarrar la cabecera de partido. Yo, en principio, estoy instalado en lo que llamamos Municipalidad Vieja, donde empezaré a formar yo mi equipo para empezar a trabajar. Siempre, junto a los vecinos, tratando de tener enlaces con cada uno de los ayuntamientos, ya sea Sociedad de Fomento, los distintos lugares donde uno se pueda acercar para conversar y ver las problemáticas, para buscar una solución ya desde este puesto con las comisarías que correspondan. En principio, yo hoy ya tengo cinco comisarías a cargo y dos destacamentos policiales. La idea es empezar a combatir de lleno lo que es el menudeo de drogas, que es lo que es tanto fragilo para los jóvenes, y a partir de ahí surgirán los distintos delitos. ¿Cómo es tu relación y la relación de tu policía con las demás policías? Buena, buena, porque el municipio de Brasatei es común, ya que todos tengamos entrelazados. Nos manejamos directamente con la Secretaría de Seguridad, donde todos los titulares de la distinta, ya sea local o departamental, ahora o la distinta policía, se reúnen con el Secretario de Seguridad, con el cual bajan los alineamientos y nos ponemos de acuerdo con los distintos operativos de los barrios. ¡Gracias!